Pan semi-integral de espelda integral. Una vez pesados todos los ingredientes, nos falta solo añadir el agua. En este caso nos hemos ido cerca del 72% de hidratación por un kilo de harina. Amasaremos bien todos los ingredientes apretando hasta que estén bien integrados. Si viésemos que nos queda un poquito de harina en el fondo, añadiríamos un pelín más de agua y volveremos a amasar hasta que esté todo integrado. Fijaros qué textura tiene tan pegajosa. Lo dejaremos reposar 20 minutos tapado y empezaremos con los pliegues. Haremos pliegues aproximadamente cada 30 minutos. En este caso he estado aproximadamente hora y media. Fijaros qué cantidad de burbujas tiene. Taparemos. Iremos haciendo pliegues por lo que hemos dicho, cada 30 minutos. La masa ha de caer sola del bol. En este momento es cuando acaba la primera fermentación. Dividiremos la masa en dos y haremos un reformado de dos bolas. Pondremos un poco de agua en la encimera, en las manos, para que no sea más fácil de manipular. Dejaremos reposar unos 20 minutos y mientras prepararemos nuestras cestas o vanetones, pondremos en el trapo agua en spray, pondremos por encima harina con un colador y ya empezaremos a formar. Haremos en este caso como en los moldes, las cestas son ovaladas, haremos un batar. Ponemos un poquito de harina por encima, muy poquita. Tocamos lo mínimo y empezamos a hacer pliegues. Primero el centro, punta a punta, centro, esquina, esquina. Giramos y sobre sí mismo, bien apretado, bien apretado. Apretaremos también la cremallera, que quede bien cerrada. Y esa parte es la que irá en la parte superior de la cesta. Ponemos un poco de harina y a nuestra cesta. Un poco más de harina. Y lo envolveremos bien con el paño, bien apretadito. En este caso, como esa harina de espelta, al ser integral, también tiene una fermentación más rápida, lo que he hecho ha sido ponerla en la nevera dos horitas. Vamos a por el segundo, hacemos lo mismo. El centro, esquina a esquina, estiramos bien, que quede con tensión la masa, para que después pueda expandirse bien en el horno, al estar bien apretada. Lo remetemos todo, apretamos bien, cerramos cremallera, más harina por encima, y la pasamos a nuestra cesta o vanetón. Repetimos operación. Más harina, y volvemos bien. Como hemos dicho, lo meteremos al horno un par de horitas. Aquí sería donde empieza nuestra segunda fermentación. Cuando ya tenemos el horno precalentado, y han pasado casi estas dos horas, volcamos los panes encima de nuestra cesta. Después veréis que he partido en dos la hoja, porque me es más fácil para darle la vuelta después en el horno. Cogeremos un stencil, y para hacerle un dibujo, lo haremos con cacao. Pondremos un poquito de spray encima, encima el stencil, y encima el cacao espolvoreado. Cortaremos por el lateral, con nuestra cuchilla, abriremos bien, greñaremos, y ya lo pondremos al horno. El horno a 250, con nuestra bandeja abajo en la solera, lo tendremos unos 20 minutos, y el resto serán aproximadamente 45 minutos a unos 210. Y ya lo tenéis, dejarlo enfriar y cortar. Espero que os guste, y os animéis a hacerlo. ¡Gracias!